No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón me fue, solo un tonto nomás Ha terminado el ayer, ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú, porque tú ya no estás Ni más, me queda hoy de ti, tu rostro aquel que no olvide Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón me fue, solo un tonto nomás No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón me fue, solo un tonto nomás Ha terminado el ayer, ha terminado y yo no sé por qué Quiero llorar, quiero llorar porque tú, porque tú ya no estás Ni más, ni más, ni más, ni más, me queda hoy de ti Tu rostro aquel que no olvide Tus ojos tristes cuando te vi partir No sé qué tengo, no sé, quiero llorar porque tú ya no estás Tú ya no estás, tal vez mi corazón fue, solo un tonto nomás No sé si eres, no vez mi corazón para ti Quiero llorar porque tú ya no estás